hola mi nombre es mar bienvenido a la esencia perfecta si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido te invito a que te suscribas a que le des a like ya que toques a la campanilla para que youtube te avise cada vez que suba un vídeo y no te pierdas nada si eres un antiguo amigo pues bienvenido muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy pues vamos a cotillear vengo a enseñaros el haul de perfumes de este mes los perfumes que han entrado en mi vida durante este mes de mayo la verdad es que tengo joyas tengo joyas aquí y bueno pues vamos vamos al día en primer lugar voy a empezar por ese perfume que que me ha enamorado que más me ha alegrado descubrir y es este hilán hilán nois y vi de perris monte carlo aquí tenemos un perfume y a pegar la nariz con un hilán hilán tan natural tan maduro tan embriagador que de verdad esto es 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 un perfume lujoso lujoso o sea esto yo me resulta súper adictivo me resulta súper adictivo y cuanto más lo uso más más me gusta o sea esto es una maravilla de verdad que sí tiene un excelente rendimiento en mí me dura muchísimas 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 horas la proyección es buena al principio luego es verdad que es un perfume como un poquito de distancias cortas pero esto esto es una maravilla que tenemos aquí pues bueno este perfume se lanzó en 2014 está catalogado como ámbar floral para mujeres y en sus notas si lo encuentro nos dice que tienen la salida hilán hilán cardamomo pomelo y limón en el corazón tiene hilán hilán jazmín flor de azar de naranjo rosa de damasco y en el fondo vuelve a tener hilán hilán vainilla ladano betiber cedro y escabona escabiosa de campaña que yo ni idea de lo que es pero bueno a mí esto me huele a hilán 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 y vainilla todo lo demás acompañará dará tonalidades diferentes es un aroma súper denso de verdad que es como si estuvieses paseando por una isla tropical y si te estuviesen metiendo las flores de hilán hilán en te estuviesen rozando estuviesen llevándolas el viento hacia tu nariz pues es algo así o sea es que es es una maravilla es una maravilla estoy contentísima contentísima de tenerlo y que me ha encantado que me ha encantado que quería tener un perfume con hilán hilán precioso y tengo un perfume precioso con hilán hilán o sea esto es una maravilla que de verdad súper adictivo muy bonito muy bonito muy bonito ya os hablaré más de él si queréis que os haga una reseña ya más adelante os la haré pero es una maravilla 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 vale en ese mismo pedido repuse mi red jean de versace que es un perfume que yo uso uso y bueno pues que soy yo en una botella y tenéis la imagen este no es el nuevo este es el que tengo yo aquí el nuevo ya me lo llevé a a casa porque es un vaca y bueno pues este es un perfume que en cualquier momento tiro de él porque soy yo entonces yo me pongo esto y es como si no me pusiese nada como esto huele esto soy yo en una botella entonces bueno pues aproveché para reponerlo si no lo habéis probado nunca pues yo os invito a que lo hagáis es uno de toalete no no tiene más pretensiones pero es que huele muy bien huele muy bien huele muy bien se nota ya pues cuando vas probando otras cosas se nota que es pues pues más sintetiquillo pues como que le falta claro acabo de pegar la nariz en esto que es una bestia aromática de de naturalidad de real de realismo y luego la pego el otro y entonces ves ahí como una diferencia tal pero pero bueno que es maravilloso y que me encanta y que me lo halagan cada vez que me lo pongo y que es muy bueno vale seguimos 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 con un perfume que ya os he enseñado en algún vídeo que es este el isable parfum el isable parfum esto es una maravilla de jazmín que yo no sé qué hacía yo sin tener esto en mi colección o sea de verdad os lo digo es para mí ahora mismo creo que es como el jazmín diurno de diseñador más bonito que hay diurno y elegante atemporal además de atemporal también para cualquier clima es decir esto es súper versátil esto súper versátil te lo puedes poner para un evento te lo puedes componer para casarte tú misma te lo puedes poner para ir a trabajar y te lo puedes poner para ir a comprar es decir para salir a tomar un vino para todo 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 te va a ir súper bien os he grabado un vídeo de perfumes que antes que antes no y que ahora sí ahí os hablo mucho de este perfume entonces tampoco voy a entretenerme mucho si si ha subido antes y ha subido después se ha subido antes pues os animo a que vayáis a buscarlo supongo que sí que habrá subido antes vale que tenemos aquí lanzado en 2011 francisco urbillán francisco urbillán es su nariz tenemos en la es ambar floral para mujeres en la salida tenemos flor de azahar de naranjo en el corazón tenemos jazmín y en el fondo tenemos miel blanca patchouli rosa cedro de virginia maravilla de verdad maravilla probadlo en primor lo tenéis y yo he tardado muchísimo muchísimo en descubrirlo en descubrir su magia otro perfume que bueno pues igual que también os hablé de él en el vídeo de antes sí ahora no tal antes no me gustaba ahora me ha encantado me ha enamorado y me ha callado la boca es este narciso pudre de narciso rodríguez este es un perfume os decía en ese vídeo elegantísimo este es yo os digo que siempre utilizo el narciso rouge para eventos en invierno en otoño porque en verano no lo puedo utilizar por esa nota de nardo y de iris que se me hace como muy pastoso y este sería pues esa versión para utilizar durante todo el año para ese tipo de eventos ese sería el uso que yo es el uso que yo le voy a dar tenemos este se lanza en 2016 la narices aurelín guichar en la salida bueno almizcle floral amaderado en la salida tenemos jazmín rosa de bulgaria flor de azar de naranjo en el corazón tenemos almizcle y en el fondo tenemos cumarina cedro vetiver y pachulia maravilla de verdad elegancia elegancia sofisticación burbujeante en el ambiente brutal narciso pudre de narciso rodríguez de verdad me calla la boca y creo 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 es que ahora mismo lo tengo aquí me lo tengo que traer bueno no me lo voy a traer realmente porque los perfumes así que son como más de noches de verano y tal yo aquí donde estoy grabando es en la casa en la que yo vivo en el pueblo en el que estoy trabajando pero yo realmente luego voy los fines de semana a casa y es donde salgo y donde cuando viajo y tal entonces hay muchos perfumes que yo pues ya cuando empieza la temporada en la que fui tanto y me los sigo allí los tengo allí entonces no sé si me lo traeré no creo que para hacer un vídeo el narciso hombre si os hablo de él en algún vídeo pondré la foto pero bueno creo que este va a ser el perfume que va a venir a sustituir a mi narciso hombre tenéis un vídeo de mi colección de narciso rodríguez ahí os hablo de todos y os cuento para el uso que le doy a cada uno yo creo que este va a venir a sustituir de hecho en aquel vídeo ya os mencionaba que el pudre no era como para mí bueno pues me cayó la boca como os digo en el vídeo vale luego me queda uno más un perfumito más que es este olimpia solar de paco raban formato de 30 mililitros porque me gusta mucho más la botella y porque bueno pues tengo que darle uso este sí que de verdad que no me gustaba me producía rechazo el año pasado por eso digo vamos a ver y lo probé me evocó al verano me llevó al verano me quedó bien me secó bien no hubo nada que me molestara y dije guau magia este si viene a la playa que me voy enseguida y bueno pues que tenemos aquí olimpia solar de paco raban nos lo catalogan como cítrico aromático para mujeres yo no estoy muy de acuerdo para mí es un perfume que es bastante dulce bastante floral se lanza en 2022 o sea el año pasado y bueno os hablo mucho más de él en el vídeo este que os digo vale de estos tres perfumes últimos que os estoy sacando entonces yo os invito a que si queréis saber más detalles vayáis a ese vídeo de porque antes no me gustaban porque ahora sí os hablo un poquito de ellos vale en el corazón en la salida tiene cáscara de naranja flor de azar de naranjo y mandarina en el corazón tiene flor de tiare notas solares flores blanca y mujo de roble y en el fondo tiene ilan ilan y benjui me he obsesionado a raíz del de perris con el ilan ilan y voy buscando por ahí por ahí magia con el aunque no voy a encontrar un ilan ilan así o sea esto es eso es maravilla pero bueno pues este es uno con vibras pues eso solares y que va un poco en la línea de lo que puede ser el beach wall de Maison Margiela aunque ahora mismo creo lo he estado comparando un poquito creo que me quedo más con este que con el beach wall de todos modos yo voy a seguir usándolos ahora que viene la temporada los comparar los seguiré comparando y bueno y usando uno usando otro a ver qué tal cada día y si os apetece que luego en su momento pues usa una reseña comparativa pues me lo decís y yo tomo nota y pues os la preparo cuando tenga una idea clara al respecto pero bueno pues este olimpia solar de Paco Rabanne sería el último de los perfumitos que ha entrado este mes de mayo en mi colección así que nada esto ha sido todo estoy muy contenta con estos perfumes que son muy chulos muy chulos me ha parecido una auténtica joya el anilán de Terris y luego tanto el de Lisa como el de Narciso Rodríguez me parecen yo no sé por qué no estaban ya en mi colección que maravilla 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 en fin aquí os dejo espero que os vuelva a dar las gracias lo primero por haber pasado otro ratito conmigo os voy a volver a invitar a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho toquéis a la campanilla le deis a like y me dejéis abajo algún comentario contadme cuál ha sido vuestra mejor compra de últimamente contadme si conoces alguno de estos perfumes si os gusta cuando lo usáis no sé lo que queráis si tenéis curiosidad por alguno de ellos si queréis reseña de alguno de ellos antes que de otro para que yo vaya haciéndome mi esquema y los vaya preparando y bueno lo que queráis lo que queráis que sabéis que yo os leo y si no os apetece contarme nada pues nada un corazoncito el like porque con eso me ayudáis mucho a posicionarme en Youtube hasta aquí el vídeo de hoy que paséis un feliz día y nos seguimos viendo bye bye